¿Qué onda flojuras? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo la están pasando en esa cuarentena? ¿Ya se volvieron locos? ¿Ya se pelearon con tres familias? Ay, la verdad yo por acá un poco estresado, un poquito enfermo la verdad. Estos días como que el encierro y así, como que, oh, que embole. Encima, esta mañana me puse a limpiar un poco mi habitación y dije, haga lo que haga, siempre la veo desordenada. Dije, me voy a tomar un break y me voy a poner a grabar un videillo para YouTube. Bueno, como vieron, el día de hoy vamos a platicar acerca de los expansores, gente. ¿Por qué? ¿Por qué los expansores? Porque anoche me quedé viendo un video en YouTube donde ponían expansores, o sea, en un local. Estaba muy lindo el local, toda la cosa. Y me quedé sorprendido cómo colocaban el expansor ahí, o sea, te mataban literalmente. Comenzaban desde, viste que tenés el arito así, y te lo dejaban como este, incluso más grande. Te pasaban uno tras otro así, unos cuatro tamaños que te quedaban de este tamaño muy grande. Y por experiencia propia, sé que así no se hace porque, a ver, no digo que esté mal. Quizás los que están haciendo ese trabajo está todo ok, todo bien. Pero me quedé re impresionado porque, una, se te desgarra la oreja y es una recuperación grande. Incluso podés llegar a tener que quitarte todo lo que te hicieron porque, a ver, es una expansión y la verdad tenés que tomar medidas para que no se te desgarre piel de la oreja. Así que nada gente, para las personas que están interesadas en hacerse un expansor, vinieron al video correcto, o por ahí, por curiosidad, las personas que quieren saber cómo se hace una expansión en la oreja, todo bien. Ok flojuras, miren, quiero mostrarles todos los expansores que tengo aquí mismo. Chequenlos, tengo muchos expansores muy coloridos y de todos los tamaños. Me encantan, son de acrílico, de plástico y acero quirúrgico. Muy bien, yo actualmente tengo uno de la medida de 6 milímetros creo, antes era más grande, pero han ocurrido algunos inconvenientes, lo cual tuve que utilizar algunos pequeños. Ya les voy a contar bien el por qué pasó eso. Primeramente vamos a empezar a ver cómo se expande una oreja desde cero. Ok, miren, en esta oreja claramente tengo solamente un arito, así es como todo comienza con el agujero de un arito. Luego recuerdo que cuando iba por la calle, encontré esto, o sea, no es que me lo encontré en la calle, lo encontré en un sitio que lo vendían en una feria. Vendían este expansor que es muy pequeñito, guau, y dije yo, esto es lo que se comienza, me imagino, a expandir, así que me lo compré al toque. Qué sé yo, unos 10 pesos, 15 pesos salían en ese momento, 10 pesos creo. A ver, llegué a mi casa, me lo coloqué con un poquito de crema, como siempre. Recomendación, gente, cuando se vayan a expandir la oreja, colóquense alguna cremita para que los ayude a facilitar el proceso. Puede ser crema enjuague, alguna crema, bueno, alguna cremita, ¿sí? Que tengan a mano. La verdad que a simple vista es tan pequeño que vos decís no debe haber ninguna modificación o algo tan grave. Pues sí, cuando te colocás eso ya empezás a sentir un dolor. Y es obvio porque estás expandiendo, o sea, la piel se está estirando, está creciendo. Así que tienen que ser muy pacientes, ¿ok? No vayan a querer colocarse uno re grande al toque, ¿no? Vamos a ponernos esto y seguramente estemos ahí un día hasta que se acomode, hasta que no sintamos incomodidad en la oreja. De ahí recién podemos pasar, ponerle al segundo nivel, que también es otro aro bastante pequeño, pero sí es un poco más grande. Entonces, para hacer esto es lo mismo, tenemos que colocarnos un poquito de crema y ya van a sentir un poco más de dolor y depresión en la oreja. Recomendación Sasa para todos es que sean muy pacientes, no vayan a querer saltearse para tener la oreja más grande. Vamos a seguir esperando varios días, o sea, si es necesario dos días, dos días tienen que ser, si es necesario tres días, tres días. Y siempre recuerden esterilizar todos sus productos, o sea, los compran de la calle, de algún local, siempre llegan a casa y le ponen un poco de alcohol para esterilizar. Y sus manos también, obviamente, lavárselas antes de aplicar, porque cualquier modificación puede traer problemas de infección. Así que, datazo gente, siempre nos trae más. Bueno, vamos a charlar un poco acerca de los expansores más grandes. Este es el expansor más grande que tengo y que me encanta. Bueno, más grande en este estilo. A ver, tengo uno más grande del estilo de este estilo, que es como un caracol, viste. Bueno, en algún momento llegué a tener puestos estos dos, que para nada es el tamaño que tengo actualmente. Este debe ser que deben ser unos 10 milímetros, 12 milímetros. Este más que nada es un poco más grande. Todos estos aritos que les estoy mostrando, todos estos expansores, vienen con una gomillita. Miren este expansor pequeñito, es de acero quirúrgico. Pero, chequen, viene con unas gomillitas acá. En este caso tiene una sola, pero venían con dos. ¿Para qué? Para que cuando vos te coloques el expansor, tenga agarre de un lado y del otro, de atrás y de adelante. Para que no se caiga. Porque recuerden que nosotros dormimos, salimos, qué sé yo, vamos a la escuela. Estás haciendo algún tipo de actividad o alguna cosa, entonces tenés que prevenir que se te salga. Porque si te sale, se te va a cerrar y es todo un embole, volverá a comenzar. A ver, creo que voy a tener que cambiar la batería y ahora vuelvo. Bueno, volvimos gente. Así que esa recomendación es muy importante, que le pongan las gomillitas siempre. Para que no se mueva para ningún lugar y estén ahí fijos. Les paso a comentar algo. ¿Por qué mi oreja está más chiquita? O sea, ¿por qué mi expansión, la que tengo puesta ahora, es más pequeña? Por grandes errores que no tenemos que cometer. Y en este video obviamente lo quiero comentar porque es muy importante. Es muy importante no ser impaciente a la hora de querer tener la oreja más grande. Yo, a mí me encantaban estos expansores cuando yo los vi. Dije, no, quiero tenerlos de este tamaño. El color me encanta, lo quiero tener puesto. Ya, ya, ya mismo. El ponerle que lo tenía como ahora en 6 milímetros. Y quería pasar a ese nivel. Y era como casi imposible, pero el tipo estaba cegadísimo. Quería tener ese expansor en la oreja. Entonces, nada que ver. Tenía que hacerlo paso a paso. Y no, me resalté. Me empecé a poner con crema ahí. Y le empecé a meter presión. Hasta que mi oreja empezaba a palpitar como el corazón. Y lo metí por completo y sentí un ardor tremendo. Gente, dije, bueno, ya fue. Capaz que tengo que esperar un par de días y ya se va a volver a la normalidad. Desde ese momento, en todo el día, en cada hora que pasaba. Era una molestia tremenda en la oreja. Incluso me empezó a sangrar cuando empecé a tocarlo con un papelito. Yo con un papelito me tocaba la oreja para poder limpiarla. Y salía color sangre. Salía un líquido bastante extraño. No era normal. Y entonces fue cuando dije, no, me dañé la oreja. No está bien. Creo que las desgarré. Y en definitiva, la había desgarrado todo mal, todo mal. Dije, bueno, me voy a limpiar por afuera nomás. Así, qué sé yo, con agua oxigenada. Vamos a ver, no me lo quiero sacar ni a palo porque me costó un huevo ponérmelo. Estuve como dos horas frente al espejo. Piensen en eso, era como una locura. No querés quitármelo. Pero no, sí tenía que quitármelo porque ya no aguantaba más. Estuve dos días así hasta que no pude más. Entonces me lo saqué de una. Tenía la oreja bien roja, hinchada. Se veía horrible, una deformación. Estaba todo como un buñuelo. Estaba malísimo. Entonces dije, no, me la lavé por completo. Me echaba oxigenada y la oreja se empezó a cerrar, a cicatrizar como toda herida. Recuerden que el cuerpo, bueno, lo primero que hace es tratar de sanar las heridas. Y nada, no me quedaba otra que esperar. Estuve así una semana entera curándomela, lavándomela. Y bueno, antes que se cierre por completo, le puse un expansor pequeño de plástico para que no haya ningún problema. Pero no lo forcé, no lo forcé, pero sí para mí era muy, muy inmolante. Porque yo ya era impaciente y quería tener verde. Y de repente retrocedí todos los pasos y a tener uno re pequeñito como este. O sea, ahora como de pasar de esto y volver a esto, entienden, era muy, muy malo. Así que no se desesperen para nada. Que no es buena idea. Pasen, hagan todo paso por paso y les va a ir muy bien. A ver, quería comentarles algo que me pasó y también aprendí con todo esto de la expansión. La verdad es que los precios, los precios de los expansores en la calle fueron un tema también. No podía estar gastando en cada expansor unos 60 pesos, ponerle. 60 pesos eran los comunes, ponerle. Ya cuando quise, una vez me compré este expansor que es de calavera, que estaba bien fachero, lo vi y dije, no, me encanta. Esto lo compré en una galería en un lugar donde hacen tatuajes y venden todo ese estilo de cosas. Así, me salió 150 mangos, era como wow. Lo valía, valía la pena en ese momento. Yo cuando le dije, no, lo quiero tener, lo quiero tener. En realidad no sé si lo vale, no sé si valía tanto. Pagué el doble, más del doble por algo que en realidad no, creo que no lo valía así tanto. Lo cual con el tiempo aprendí que existen sitios donde venden por mayor. Viste que vienen unos rectángulos donde vienen como unos 12 o unos 15 expansores. Y ponerle que tenía el precio de 60, 80 pesos era como, what the fuck. Es lo que yo pago por uno solo. En ese momento fue cuando dije, no, me llevo eso. Y bueno, cuando lo tuve en casa, un montón de medidas más para poder ir agrandándolos. Incluso comenzaba desde bastante pequeños, de lo cual dije, con esa cantidad podría haber empezado agrandándome la oreja. Y, ay, qué idiota. Entonces, esto creo que es una recomendación para todas las personas que quieren hacerse un expansor. Vayan por lugares donde venden billutería por mayor, cosas por mayor así. Donde venden aritos por mayor, ahí siempre van a encontrar. Y si no, bueno, y si no de última, bueno, se van a tener que comprar en algún sitio donde salga más económico. En las ferias, por ejemplo. Así que nada, gente, así es como se hace una expansión. Yo creo que con mucha paciencia lo primordial. Y segundo, muy buena higiene. Recuerden siempre eso. Y los precios. Los precios, obviamente, como recién les dije, ténganlo en cuenta también. Bueno, creo que eso es todo lo que necesitan saber para hacerse una expansión en la oreja, gente. Creo que estuvo bueno en esta cuarentena. Quería grabar algo y esta idea me pareció muy buena. Para que la gente no se equivoque, para que no te equivoques. Y bueno, nada. Recomendar este video a un amigo. Por ahí alguien si quiere hacer una expansión. Recomendar este video, compartirle el enlace. Que seguramente le va a servir de mucho. No se olviden de dejar un buen like para que sigamos creando más contenido. Suscríbanse al canal para que les llegue la notificación de cuando subamos otro video. Flujuras, yo soy Fachu. Ya saben, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram. Ahí estamos tirando todas las datas también. Lo que hacemos día a día en esta fucking cuarentena. Bueno, Flujuras, no se olviden de usar barbijo. Yo no lo estaré viendo en el próximo video. O por Instagram. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video